Bueno, ahora yendo a lo que nos compete, como se dice habitualmente, vamos a repasar de nuevo ciclo de clásicos en movie, donde la semana que viene, el miércoles próximo, se va a estar dando El silencio de los inocentes, una película que fue estrenada en 1991 y se la considera hoy en día uno de los clásicos de los 90, así que bueno, Juan, ¿querés hacer como una sinopsis o un comentario de lo que es? Ok, sinceramente no la volví a ver para esta ocasión, quizás vaya la semana que viene, voy a ver cómo son mis tiempos, pero bueno, lo que recuerdo del silencio de los inocentes es que va de una joven agente del FBI, Clarice Sterling, interpretada por Jodie Foster, que es asignada a esta investigación sobre jóvenes mujeres que están siendo secuestradas, la mayoría están apareciendo muertas, mutiladas, con su piel siendo extraída en varias ocasiones, y bueno, no recuerdo ahora quién se lo sugiere, pero se le da la idea de que puede visitar al legendario Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins, que está encarcelado en una prisión de alta seguridad, este, que... En una más borra más que una prisión de alta seguridad. Sí, sí, es cierto, sí, parece una prisión antigua. Bueno, le informan que con la ayuda de Lecter quizás pueda resolver estos extraños crímenes que está perpetrando alguien que después vamos a saber que es Buffalo Bill, interpretado por Ted Levine. Y bueno, es una especie de thriller policial con esta fascinación tan norteamericana por los asesinos en serie. Y eso sería lo que yo recuerdo del Silencio de los Inocentes. Ahí está. ¿Al? Bueno, además hay que decir que es una de mis películas preferidas. No la tengo en el top 3 capaz, pero está definitivamente en el top 10. La primera vez que la vi me conquistó y creo que cada vez me gusta más. También, hablando de los pósteres, es uno de los pósteres que tengo ahí arriba. A ver si lo ven. Así que, definitivamente está presente casi como, este, como Howard Stern. Alguna vez, en un momento medio complicado, me terminaron diciendo a mí mismo, a Aníbal Lecter, y fue el mejor halago que me dieron en mi vida. Cosa que quedará en el libro que nunca pude escribir, todas las anécdotas que no voy a poder contar. La verdad que, ojalá tuviera la oportunidad de hacerlo. ¡Escribilo! Pero eso era, vos sabés que, yo siempre decía que estaba guardando muchas anécdotas que no he contado acá para el libro. Y eso, podría llegar a ser una de ellas, pero bueno. No creo que se dé. Y si escribo el libro, no creo que nadie lo lea. Así que, no sé si tiene mucho sentido. Pero es medio difícil, no solamente, creo que no nos importan demasiado los spoilers. Yo te lo escribo. Yo te lo escribo. Yo te lo escribo. ¿Cómo lo escribiste? Sí, sí, el problema es que no se ve más de la mitad de las cosas. Entonces, va a ser más ficción que otra cosa. Pero podés hacer el Aníbal Lecter Uruguayo. House of Gorosito. Bueno, a la hora de eso, pues, no sé si lo pongo. Te estás cortando, Pamela, no sé si te entiendes. Sí, lo último no se escuchó, Pamela. Decía que a la altura de House of puede ser cualquier cosa. Así que, ¿por qué no escribir algo mejor? Obvio. Ahí va, definitivamente. Pero, no, o sea, creo que, como todo el mundo, fue una película que marcó un antes y un después en el cine. Específicamente también un antes y un después en mi vida. Y la verdad que, pensando en ella, yo no sabía qué cosa nueva se puede decir de ella, de que no se habló, habiendo, no solamente sido estrenada hace tanto tiempo, sino mostrada tantas veces después de su estreno. Con lo que mi primera pregunta es para ustedes. ¿Nunca se pusieron a pensar por qué el silencio de los inocentes y no el silencio de los correros, que vendría a ser como una traducción más literal y la que se usó en España? ¿Tiene ni idea una explicación para eso? ¿Por qué los inocentes en vez de correros, de los lamas? Yo creo que acá en Latinoamérica, no sé, quizás daba algo rural. No sé, estoy tirando, estoy tirando. O sea, no tengo la menor idea por qué vino así. Pero, no sé, se me ocurre que el público latinoamericano iba a asociar corderos con, no sé, drama rural y no con la trama policial. Hay una escena que explica de dónde viene el silencio de los corderos. O sea, la recordarán, ese flashback que tiene Clarice. Pero, la verdad, si me preguntás, yo iría por esa tangente. ¿Vos, Pamela, te lo preguntaste? Sí, yo siempre... Sí, me lo pregunté la primera vez que la vi. Ahora unos, no sé, no quiero mentir demasiado, ocho años, porque la vi muy de grande. Creo que yo siempre como que la asocié el inocente a las muertes que hacía el asesino serial, digamos. Como se pensaba que eran jóvenes, la inocencia por ese lado. Como más metafóricamente de lo que trataba la película, digamos. O sea, se estaban investigando esas muertes a partir del asesino serial, que era quien querían encontrar, básicamente. Si lo ponemos a grosso modo. Entonces, si lo pensás de esa manera, quizás el título en Latinoamérica se asoció más a eso. A encontrarle como esa generalidad a la película, y no tanto a la literalidad de la traducción, digamos. O sea, fue lo que siempre pensé. A decir verdad, no tengo idea por qué fue, pero siempre tuve como esa idea de, bueno, más general. Y como siempre nos distinguimos en los títulos, tenemos un título en Estados Unidos, casi siempre hay otro en Brasil, otro en el resto de Latinoamérica, y uno muy distinto en España. Es como que las traducciones nunca coinciden. Y creo que viene desde muchas de esa época. Pero hay veces que hay explicaciones para eso. Yo busqué una explicación para esto y la verdad que no la encontré. Lo único que está mencionado en internet, y me suena más a teoría que a explicación, es que esto se asocia a los corderos con la inocencia desde un punto de vista bíblico. No es el único precedente, y esto no sé si lo saben ustedes, pero en Uruguay específicamente, hubo un gran cambio del título de una película. ¿Saben de esto? No, contanos. Very Bad Thing. Película espectacular, si lo sabes. Me encantó. ¿Tienen idea? Tenía un nombre corto, creo, pero no me acuerdo. ¿Cuál era el nombre que salió en España? Locura en Las Vegas. De Hangover 0,5. No, pero esto no la saben esta, así que los voy a sorprender. En todos lados, menos en Uruguay, este era el título. Malos pensamientos, ¿qué pasó? No, pero pará, 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 para que se vea. Pero me estás haciendo la contra, Pamela, ahora lo pongo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparentemente trajeron la película con este título acá, y a Pettinati no le gustó. Y Pettinati habló con la gente de la distribuidora y medio que les dio un ultimátum de decirle, le ponen ese título y les hago un juicio. Y tuvieron que cambiar el título por eso, y en Uruguay, por eso tiene, no encontré un póster, pero acá salió como cosa de locos. Y dice, tiene un alternativo local, malos pensamientos, pero es por eso. Porque Pettinati hizo, quiso hacer un juicio por eso, medio que se echaron para atrás lo de la distribuidora. No sé qué harías meter en líos. No sé por qué, porque la verdad que la película está tan buena que a mí no me importaría que se asocie con eso. Creo que no sería un despropósito el hecho de ponerle el título. Pero mi teoría, y ahora te pongo esto para que no me pelees, Pamela. No, fue sin querer. No, fue sin querer. Esto de los inocentes, yo lo vi por lo bíblico de otra manera. Mira, porque personalmente, o sea, creo que si le hubieran puesto los corderos acá en Uruguay, al menos para mí, creo que tendría que haber una asociación con algo a sacrificar. No sé si la persona a sacrificar sería la hija de la senadora, o Clarice, o no sé, o alguien que se le hiciera el sacrificio y como que no lo tuvo, como que hubiera despertado esa expectativa. Siempre pensé eso, pero es una teoría mía que nunca se la escuché a nadie y me asombra de que no se ha comentado. Digo, porque que digan jungla de cristal para un grupo de matar tiene sentido por lo menos la primera parte. Pero es como mi pobre angelito. Era mucho mejor de decirlo. O sea, la traducción que le hicieron en Latinoamérica terminó funcionando más para la segunda parte, porque solo en casa se la vende era para la primera. Pero, inocentes, a mí siempre esto de los corderos me pareció que era por eso. Bien. Puede ser. Bien, 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 bien. Bueno, acá Victoria nos decía, a ver si se ve, dice, porque los corderos se relacionan con la religión. Es un poco lo que estabas comentando vos. Sí, claro, pero aún si se relaciona con la religión, no sé, o sea, creo que esta película tampoco tiene nada religioso. Tío, te la pones a pensar, Seven, capaz que sí podría tener una relación. Pero acá no se ve nada que tenga algo que ver con la religión. No, pero capaz que por la búsqueda o el perdón o el conocer lo que estaba pasando, más por ese lado. Pero más que eso, no creo. Creo que todos tenemos como nuestra propia teoría, digamos, de creer que fue por algo y nunca vamos a saber por qué fue ese título. Seguramente habrá sido algún problema de derechos de autor, que es lo que siempre pasa, que no lo pueden hacer. Que creo que es lo que ya pasó con esta película anteriormente, porque no sé si vieron Manhunter, la primera versión de esta película, que la dirigió Michael Mann, que es un director que a mí no me gusta, en donde Aníbal Lecter, en esa versión, era Aníbal Lecter. Y creo que ese cambio se dio por problemas de derechos de autor, que fue un pequeño cambio. Y creo que eso también demuestra, sobre todo comparando las dos versiones que tenían la misma historia tan cerca en el tiempo, el hecho de por qué a mí Michael Mann, la verdad que no me gusta para nada. Porque, no, si comparás una película con la otra, creo que El silencio de los inocentes es tan superior que creo que nadie ni siquiera se la pone a pensar de que esto, en teoría, es un remake, más que otra cosa, o que siquiera hay otra versión de la misma historia. Sí, a mí me gusta Michael Mann, me parece que Manhunter, si no es su peor película, anda cerca. Brian Cox hace de lector, pero sí, no, no, es totalmente inferior al silencio de los inocentes. Hablando un poco de la película en general, estuve buscando información así, más que nada, datos extra. La biblioteca del Congreso de Estados Unidos la considera un logro cultural, histórico y estético. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por cuál de esas tres fatas puede ser considerada como un logro? Para mí, más que nada, por lo estético. Porque como que ingresa en otro plano, para lo que fueron las películas de la década. Pero ustedes... Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que estéticamente creo que es la película que arrancó como los 90. Después tuvimos muchísimas otras cosas y fue como una de las primeras películas de este estilo que ganaron un premio tan importante, teniendo varias cosas en contra. Entre ellas que se hubiera estrenado un año antes que en la ceremonia de los Oscars, en la que terminó siendo premiada. Y después este mismo estilo se trató de refinar un poquito más con, por ejemplo, Seven, Pecados Capitales, en donde también, o por ejemplo, Los Sospechosos de Siempre, que tienen ese mismo estilo y ese tipo de película de los 90, capaz que después terminaron siendo más científicos. Creo que los 90, si tienen un nombre, es Quentin Tarantino. Pero estéticamente, El Silencio de los Inocentes también marcó una forma de demostrar la violencia, no tanto desde el punto de vista de pegarte un tiro y que te salga el chorro de sangre, sino más bien las consecuencias. Porque digo, si uno se pone a pensar en Seven, no hay tanta violencia. Hay una corrida y lo que más ves son las consecuencias de las cosas que terminó haciendo John Doe. El problema, que yo le veo a eso, es que si hubieran dado un premio, un premio grande, creo que solamente la nominaron a Mejor Montaje, a Seven, y no se lo ganó. Pero si le hubieran dado la importancia a Seven, que se merecía, que creo que también estaba a la altura de esta para ganarse un Oscar, solamente hubieran hecho películas así. Entonces, creo que, o sea, lo bueno es que terminó saliendo una muy buena película, terminó saliendo un estilo visual que es identificable, pero lo malo es que también, después desde el punto de vista de los productores, que son los que más manejan todo lo que tiene que ver con el hacer películas en Hollywood, se trató de no darle tanta atención para que no hubiera tantos imitadores, más allá de que definitivamente los hubo por una década. Con una película que hasta se llamaba Copycat. Así que justo se trataba de asesinos en serie que copiaba. Entonces, creo que si bien tuvo lo bueno, tuvo también su parte magna. Ahí está. Juan. Bueno, Alcha prácticamente lo dijo todo. Yo solo voy a agregar que no solo influenció cine, sino también televisión. Si ven todas las series de asesinos seriales, profiler, esta con Kevin Bacon, que ahora no me sale el nombre, pero bueno, todas descienden del silencio de los inocentes, y este joven investigador o investigadora que persigue a prolífico asesino serial, descienden del silencio de los inocentes. Pero en cuanto a lo cultural, también fue un exitazo en todos lados. Si ven la edición del año 92 de los Oscars, van a ver que inicia con Billy Crystal entrando con la máscara de Hannibal Lecter. Pero vos sabés que eso era una cosa que a mí nunca me gustó, porque cada vez que Billy Crystal hacía una presentación, siempre entraba haciéndole una parodia de la película que iba a ganar. Lo hizo con Titanic también, que entró en el barco. Entonces ya, básicamente, cuando veías a Billy Crystal como presentador, ya en su monólogo de entrada sabías cuál era la película que iba a ganar. No hubiéramos tenido problema con La La Land, porque hubiera hecho algo de Moonlight. No tendríamos... Bueno, no sé, no sé. Un judío haciendo algo de afroamericanos hubiera sido tomado medio... Me lo imagino más entrando cantando a los Ryan Gosling que algo más parecido. Bueno, capaz que por eso ese año no lo invitar. A mí de la verdad me gustaba como presentador. Creo que Todd McFarlane fue el mejor. Pero Billy Crystal, o sea, como actor y sus películas, la verdad que nunca me gustaron. Pero como presentador de los Oscars era excelente. Yo creo que hubiese sido peor. Porque entraba todo cantando y nos ilusionábamos todos y era doble desilusión. Así que mejor dejémoslos. A mí me divertía mucho. Y no sé cuál fue la última edición que hizo él. Creo que fue la de 2012. Que básicamente hizo lo mismo que siempre. ¿Qué está empezando las estrellas? ¿Alguna parodia de alguna de las nominadas? Y los chistes de él. Muy Bob Hope, que es su ídolo y al que trataba de imitar. Y creo que Bob Hope fue el que más edición estuvo como presentador. Exactamente. Después le sigue Billy Crystal. Pero bueno, fue un éxito cultural de todo ámbito. El silencio y los inocentes. Fue más que influencial, como ya dijo Al también. Y bueno, es una película muy importante para todo el cine que vino posterior. En cuanto al thriller policiaco. Como dijo Al, no tendríamos Sever. No tendríamos, yo qué sé, 8 milímetros. Aquella con Nicolas Cage. Y bueno, básicamente todo el cine de asesinos. David Fincher prácticamente le debe su existencia a esta película. Pero bien, esa es mi opinión. Bueno, vamos a hacer como un breve comentario de algo más que quieran agregar. Pero la tuya, Pamela, bueno, comentaste. No, para mí desde el lado estético. Como que marcó básicamente la década. Fue como, bueno, también fue lo que un poco inició. Porque estamos hablando del 91. Pero todo el recorrido estético de los 90. Y en parte viene del silencio y los inocentes. Mi gran referente es Tarantino de esa década. Pero bueno, creo que fue como muy importante. Creo que histórico no tanto. Pero que sí marcó como historia para el cine americano. De decir, bueno, desde acá se puede construir un montón de otras cosas. Que fue lo que construyó después en películas o en series. Y hasta el día de hoy vemos alguna pequeña marca de todo esto. Entonces creo que está buenísimo. Me parece que es una oportunidad preciosa para volver a ver esta clase de cine en pantalla. Una invitación general para todos quienes la puedan ir a ver. A que vayan. A que los que no conocen la historia. Que se asemejen, que se acerquen. Y que vean que, bueno, que había otro tipo de películas. Y algo que marcó una generación. Y que mucha gente la recuerda. Y bueno, todos podemos jorobar con Hannibal Leto. Y vos decís, ¿de dónde viene? Y bueno, viene de acá. Y eso está buenísimo. Así que bueno, por ese lado, para mí es como... Bueno, una pregunta. Ahora se me ocurrió esto. Porque una de las cosas que cambiaron, como decía. Fue Lector para la versión de Manhunter. Que era Lector en el libro. Pero una cosa que también yo creo que tendría que haber sido más recordada. Es Kaiser Soce. Que también tuvo un caso similar. Porque no me acuerdo exactamente cuál era el nombre que le iban a poner. Era diferente. Esto, la historia completa la tienen en el comentario del director en el DVD. Pero él contaba que pusieron como un nombre parecido a Kaiser Soce. Y se enteraron que creo que había un abogado muy famoso que tenía el nombre parecido. Y le fueron a preguntar si tenía problemas con ponerle ese nombre. Y dije, no, no quieren asociarlo con este asesino en serie. Y después terminó siendo Kaiser Soce. Y como que trataron de imponer el nombre. Al punto de que me acuerdo que cuando le dieron el premio en los MTV Movie Awards. Los propios actores subieron al escenario. Y como que empezaron a decir Kaiser Soce. Pero por algún motivo como que el nombre no pegó. Y para mí tendría que ser un nombre tan memorable como Hannibal Lecter. ¿Por qué no le pegó ese nombre? Para mí él es un nombre vital dentro de lo que es el imaginario cinematográfico. Yo sé. Claro, pero capaz es más. El legendario criminal de Hungría que es un carnicero. Y matá a su propia familia de tan mala hoguera para ponerle un ejemplo. Bueno, ahí ves la grandeza de Kevin Spacey. El apestado Kevin Spacey. Que con su simple relato nos inventa a alguien que no vemos hasta los últimos minutos. Los sospechosos de siempre. Creo. Y que con dos o tres frases como Creo en Dios y a lo único que le temo es a Kaiser Soce. O él desapareció. Pero sí. Yo creo que Kaiser Soce es un nombre tan importante como el de Hannibal Lecter. ¿Vieron que ahora se usa mucho como eso de decir Bueno, esto es más de cinéfilo y esto es más de, no sé, de la normalidad, digamos? Bueno, creo que esta clase de personajes son esas diferencias que hoy tanto se joroba a nivel de redes o a nivel de gente que mira cine. Creo que son personajes que se recuerdan más en el público general y otros en el más específico, digamos. En el que lo estudia un poco más. El que hace como una mirada muy específica a los personajes de cada película. Y capaz que para uno es importante uno y para otro es importante otro. Pero para el público general se recuerda uno solo. Y dice, nada, la película en que estaba fulanito. Y vos decís, pero no estaba solo ese. Hay un montón más. ¿Sabés qué me llama la atención de esta película? Hablando un poco de la gente que es recordada. Del hecho de que, creo que el hecho de que tanto Anthony Hopkins como Joey Buster hayan ganado el Oscar les dio posibilidad de hacer más papeles. Pero por lo general, cuando los actores hacen un papel tan importante en su carrera, como que siempre se lo asocia con eso. Digo, tipo Christopher Reeves. Nunca dejó de ser Superman. O Ray Gliotta. Nunca dejó de ser el personaje de este Gil. El Gilfellas. El Gilfellas. Entonces, acá creo que no pasó. Capaz que tampoco pasó con Scott Glenn, que es el que hace como el del jefe del FBI. Pero, por ejemplo, en el grita que hace de compañera, creo que podría haberse convertido en una actriz importante. La hija de la senadora también. Pero son... Y hasta el que hace de Buffalo Bill, que también, en otra película de Michael Mann, en su única buena escena. La muerte que tiene, él medio queda así, que es prácticamente como uno mash de la forma que muere en el silencio de los inocentes. Pero esos actores como que no levantaron cabeza. Y los que terminaron levantando cabeza fueron los otros, cuando creo que tendrían que haber sido los que quedaran más identificados específicamente con estos papeles tan memorables. Como que es una rareza desde ese punto de vista para mí. Creo que va básicamente en lo que son los actores en sí. Hay actores que se encasillan en determinado personaje, o que la gente misma los encasilla. Y hay otros que pueden superar esa barrera. Yo creo que es una de las barreras que todo actor debería poder sobrepasar. Y decir, bueno, yo no soy solo este personaje que quizás fue muy importante. Y capaz que le lleva un montón de años lograr tener otro tipo de papeles. O un papel así tan memorable. Pero creo que en el caso de estos dos actores, tanto Jodie Foster como Anthony Hopkins, lo lograron hacer. Y creo que son ejemplos de eso. Que no siempre el ganador del Oscar se lo tiene que encasillar en eso. Sin embargo, siempre está el chiste. Ah, bueno, ese es el de tal película. Y sí, básicamente sí, porque tienen una carrera extensa y un montón de películas. Pero creo que es eso. El hecho de no encasillarse y de poder seguir creciendo es lo que los hace grandes y los hacen los actores que son. Pero no es raro que de este grupo de actores ninguno haya levantado cabeza y todos sean identificables específicamente con esta película. Me refiero a los secundarios. Reitero, hasta Buffalo Bill. Cuando muere en otra película muere de la misma forma simplemente para homenajear. Para que no nos acordemos cómo murió acá. Es una rareza que una película tan importante no tenga éxito para todo el grupo. Y porque a veces se recuerda a los protagonistas y no a los secundarios. Creo que ahí está el tema. O esos secundarios prefieren que los refieran a esa película que fue tan importante por justamente su valor cultural que tuvo en el momento. Creo que es un miti-miti. Mitad de la gente y mitad del actor y de la fuerza que haga para desplegarse de ese personaje, sea secundario o principal. ¿Juan? No, sí, opino lo mismo. O sea, a ver. Jodie Foster ya estaba consagrada dentro de lo prestigioso, creo. Ya tenía un Oscar bajo el brazo por los acusados. Distinto es el caso de Anthony Hopkins, que no tenía mucha carrera en cine. Era principalmente un actor de teatro. Bueno, y bueno... ¿Sabés quién iba a ser de Hannibal Lecter? No. John Connery. O sea, el primero que iba a ser de Hannibal Lecter iba a ser Gene Hackman, que fue el que compró los derechos del libro. Pero los derechos se los estaba peleando con este... ¿Cómo se llama? Con la que quería el papel de Clarice, que era Michelle Pfeiffer, que al final medio que terminaban peleando. Y el primer Hannibal Lecter acá iba a ser Gene Hackman, que también desapareció. Pero después del segundo iba a ser John Connery y, bueno, al final terminó siendo él, que creo que no hay una mejor opción. Y más, yo también le hubiera dado un Oscar por su actuación en Red Dragon, porque creo que una es tan buena como la otra. Sí. Bueno. No le gusta a ella. No. A ver, yo creo que nadie podría haber interpretado mejor a Lecter que Anthony Hopkins, sobre todo porque creo que Gene Hackman y John Connery son dos actores muy altos y muy físicamente imponentes. Y creo que la figura de Lecter va más por el intelecto y la brillantez y la psicología que, por otro lado, y bueno, creo que Hopkins está fantástico en el rol. Que está solo 16 minutos y hasta el día de hoy es el leading actor con menos screen time que gana un... ¿Vos sabés que yo pensaba lo mismo y creo que no? Creo que David Niven, por una película de, no sé cuándo, de los 50 o de los 40, terminó ganando el Oscar con, no sé si un minuto menos, una cosa así, pero no es el que tiene menos. Sé que la diferencia es poquita, pero él le ganó. Pero una cosa que quería comentar, para los que se acuerden, para todos los millones de personas que nos siguen, seguramente habrán visto el video en donde estábamos hablando de las recomendaciones de películas de Halloween, películas de terror. Y yo ahí les comentaba que había leído el libro del silencio de los inocentes que me encantó. Hay algunas cosas que me olvidé de mencionar, porque unas cosas que pasan en el libro y no se muestran en las películas es que Lecter, en su mano derecha, tiene seis dedos. Creo que no hace mucha diferencia, digo, no hace mucha diferencia, como por ejemplo pasó en Garaka, que sí era importante para el pianista el hecho de tener eso, pero tenía como dos dedos mayores. Y me imagino que es algo que en 1991 no podían hacer, tanto porque los prostéticos no estaban tan avanzados o los efectos especiales era medio complicado. Pero para mí el mayor pecado que ocurrió con esto, que sí lo mencioné cuando hablamos de eso, fue un diálogo que sale del libro. Y acá voy a sacar el cartelito para poner una foto. ¿Qué es este? Y le saqué la foto porque están teniendo una conversación ellos dos y Lecter le termina diciendo a Clarice, pero ¿qué es lo que gano yo ayudándote? Y él le dice, ella le dice la curiosidad. ¿Curiosidad de qué? De saber que, ¿por qué está usted aquí? De averiguar lo que sucedió. O sea, refiriéndose a por qué capaz que Lecter se podía dar cuenta a sí mismo que estaba loco. Y él dice, no, no me sucedió nada, agente Sterling. Y yo sucedí. No acepto que se me reduzca un conjunto de influencias. En favor del conductismo han eliminado ustedes el bien y el mal, agente Sterling. Han dejado a todo el mundo en cueros. Me imagino que esto es el nombre español. Han barrió a la moral. Ya no es culpable de nada. Míreme, agente Sterling. ¿Es capaz de afirmar que yo soy el mal? ¿Soy el mal, agente Sterling? Y ella dice, creo que usted ha sido destructivo. Lo cual para mí equivale a lo mismo. Acá tengo que mover esto para que yo no leo. Dice, solamente la maldad es destructiva. Si las cosas son tan simples, según el razonamiento, las tormentas son la maldad y el fuego que también existe y el granizo, lo que así piensan. Y ya después ejemplos de que, bueno, esa misma tormenta puede terminar creando un huracán y rompiendo una casa, pero también regar las cosechas. Y creo que es una frase que medio ponen, pero creo que hubiera marcado una diferencia y hubiera sido una de las más memorables. Si lo hubieran sacado otro cambio que me olvidé de mencionar, es que cuando él se escapa de la ambulancia, se termina metiendo en un hotel que estaba enfrente a un hospital que hacía cirugías plásticas, porque era el único lugar donde se podía usar cubrebocas. Y medio quedaba con la cara tapada y por eso, por más que estaban buscándolo en la tele y en todos lados, no lo reconocían, cosa que él sabía porque era doctor. Pensaba que ahora todo el mundo lo estamos usando en los tapabocas. Y lo último es que, y esto viene con una pregunta, porque como yo les contaba, en el warehouse, que para llegar al warehouse, en el libro pasan como tres, cuatro capítulos, en la película, por una frase media mágica, pero está, tenían que reducir la cosa. Pero ahí ella se encuentra con un álbum de postales, que tienen tarjetas de San Valentín, que hace referencia al libro, pero no tiene mucho sentido que ella lo mire en la película. Pero hay algo que no entendí. La cabeza del tipo que está ahí, que se encuentran, ¿es una de las víctimas de Buffalo Bill? Yo no recuerdo con ese tipo igual. Sí, no. Pues supuestamente, sí, o sea, supuestamente sí, al punto de que le terminan encontrando el moth, la mariposa dentro de la boca. Sí, 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 la policia. Ah, eso. Y aparentemente, o sea, lo que nunca me terminó de cerrar, es que si el tipo este bufo a lo vil, aparte de matar a estas mujeres, específicamente para lo que hacía, había matado a tanta gente y a todas le había puesto ese moth, esa... No era policia porque policia es cuando sale del capullo. Lo que es el capullo de policia. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que todas esas víctimas tenían esa característica de que estaban con eso dentro de la boca? Digamos que los forenses no eran los mejores. Ah, bueno. Ahí es donde sigue siendo ficción, claramente. Tengo otro de mis comentarios raros porque creo que de la misma forma que... ¿Se acuerdan del remake de Psicosis? Una de las cosas que comentamos varias veces con Juan. En la primera, en la original, supuestamente Norman Bates era travestista. O sea, se vestía de mujer y eso era lo que lo hacía malo. Era parte de sus problemas. Con el remake lo cambiaron. ¿Pero creen que al día de hoy estaría aceptado decir que Buffalo Bill se creía transexual y quería cambiarse el sexo? Porque en un primer momento cuando se presentó la película, de nuevo, 1991, muchos creyeron de que el... O sea, muchos defensores de los travestis salieron a defender el hecho de que no hay una relación entre el travestismo y los asesinos en serie. Pero creo que acá se va más allá. Él se cree que es transexual, pero no le dejan cambiar de sexo porque aparentemente como que le hacen los test y dicen que en realidad no lo es. Y por eso especifican que lo rechazaron varias clínicas. Pero ahora, con todo esto de la identidad sexual y que uno supuestamente no es lo que nace, sino lo que se siente, ¿siquiera podría decirse esto? Porque el argumento ya es diferente al día de hoy. Ya no es que... Si bien la misma situación no es el mismo problema, porque ahora la discusión tendría que ser otra. Porque habría tanta gente saliendo a decir que capaz que, por ejemplo, si lo hubieran dejado cambiar de sexo y lo hubieran dejado tener el género que él hubiera elegido, capaz que no hubiera pasado lo que pasó. Que si lo hubieran dejado ejercer su identidad sexual, con eso hubiera bastado para que él no cometiera estos crímenes. Pues yo creo que sería una discusión al día de hoy, si la película saliera en estos momentos. Y yo creo que es justamente lo que podemos ver hoy de hace 30 años para atrás. Quizás hoy agarrábamos esa misma situación y decíamos, no, pero quizás si lo hubiesen dejado cambiar de género, la cosa sería distinta. Creo que es un poco la gracia de ver esto de hace 30 años para atrás y decir, mira cómo son las cosas y mira los cambios que hayan habido en todos estos aspectos del sistema de vida, digamos. También hay que recordar que estamos en Estados Unidos y que Estados Unidos siempre fue un poco más quizás lento de lo que es Latinoamérica. O quizás fueron primeros en otro tipo de aspectos. Pero no hay que dejar de reconocer que es una película de hace 30 años con un libro escrito de hace un poco más. Pero vuelvo a lo mismo, o sea que para ustedes la solución hubiera sido esa. Si vos falo Bill, hubiera pasado a usted, lo dejan cambiar de sexo y le dejan aceptar su género, ¿no sería un asesino en serie? A pensamiento deconstruido de hoy, si lo digo de 2021, yo no creo que sea una razón para plantear a un psicópata o ese tema. Pero sí creo que quizás haya gente que lo agarre por ese lado. Estarían bien o estarían mal. Pues sinceramente para mí es una pregunta. O sea, yo no sé si, o sea, es una pregunta que a nadie si le hubiera pasado por la cabeza en 1991. Porque esto del género, de que uno nace una cosa pero es lo que piensa que es, es muy nuevo. Pero al día de hoy, saldrían a decir, tendrían que haberlo dejado cambiar de sexo y esta película no pasaba porque este tipo no era asesino en serie. Sería como una defensa para Buffalo Bill. ¿Buffalo Bill era la víctima acá, en todo caso, con este argumento? No. Porque, no sé. Bueno. Porque si es por la identidad de género, tendría que serlo. O sea, es que tampoco es el tipo de película quizás para ponerse a pensar esas cosas. Pero puede que haya gente que lo piense. O sea, yo no dudaría de eso hoy. Así como hay una defensa generalizada al Joker por lo que vivió de niño. Quizás haya una defensa, si lo planteas el día de hoy, exactamente igual con este tipo de personajes. Yo no creo que sea como algo muy específico y objetivo de plantearlo. Creo que es muy subjetivo. Y creo que es, o sea, ese choque de cabeza quizás de una perspectiva de hace 30 años con una de ahora. Pero no me parece tampoco que sea una cosa muy clave como para desarrollar el personaje. Que había ese tipo de problemas, lo había. Ahora, si se podría haber cambiado o no, ahí ya dependés de un libro. Entonces ya dependés de la mente de ese creador. Para explicarlo mejor. O sea, yo creo que si al día de hoy hacen este punto y te plantean. Buffalo Bill fue a muchas clínicas, no se pudo cambiar de sexo. Cuando él cree que era género femenino, no se lo dejaron ejercer. Y se tuvo que hacer un vestido de mujer con mujeres de verdad. Digo, porque la sociedad lo oprimió para llevarlo a eso. O sea, yo creo que eso podría ser un argumento de defensa para Buffalo Bill al día de hoy. Cosa que, reitero, en ese momento nadie se lo planteaba. De la misma forma que creo que nadie se planteaba que esta película es WOC. Uno de los grandes motivos para hacer esta película. No creo al... Para que te lo cuente y vas a entender por qué. Esta es la primer película en donde el FBI dio acceso a sus lugares para entrenar. Porque lo que querían era que las mujeres empezaran a reclutarse en el FBI. Un caso muy parecido a lo que pasó, por ejemplo, con Misión Imposible. Esa película tan importante de Tom Cruise. Nada, con Top Gun. Que hicieron lo de que se podía... Que lo hicieron casi como una forma de reclutar gente para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y acá, si vos te das cuenta, ella se nota que está en un mundo rodeado de hombres. Hace directamente un comentario en donde dice que cuando la dejan por Scott Glenn, medio que la menosprecia y como que los hombres la quedan mirando así, siempre la están viendo como un objeto. Y ella dice que él, que era la autoridad, tendría que haber guardado el ejemplo porque es importante lo que se decía de ella. Y si ese tipo de cosas la viéramos hoy, serían cosas woke. Solamente que el concepto en ese momento no existía, pero creo que al día de hoy, de la misma forma que cambió esto del concepto de género, también se estaría criticando eso. Decir que es una película vieja y no va a pasar. Pero tenés toda la polémica de que el villano es un trans o un homosexual y sería totalmente villanizada la película en este año 2021. Sacá que fue estrenada en el 91 y que influenció a tres décadas de cine y televisión. Estrenada hoy, la película sería rechazada por los sectores de izquierda y los sectores progresistas. Pero eso es lo que no me entendés. Eso es el punto que yo quiero hacer. Fue rechazada en 1991, pero el motivo por el que fue rechazada en 1991 es porque decían que no había una asociación entre los asesinos en serie y los transexuales. Creo que acá, 30 años después, cambiaría el argumento a decir cómo el tipo tenía un género diferente, una identidad de género diferente. Pero no justifica que mate gente. No justifica que mate gente. Nada, nada justifica matar gente. Yo entiendo que no justifica matar gente, pero no capaz que pueden llegar a decir... Yo creo que nadie se arriesgaría a hacer... No me permiten operarme el sexo. Voy a tener que sacar piel de otro lado, ¿no? No va por ese lado. Papá que está matando muchachas. Aparte, no te olvides, ahí va, ese simple aspecto. Y no tan simple. Estamos hablando de mujeres. Entonces, podría ser muy criticada por cualquier lado el día de hoy. Pero por eso, creo que hasta es un riesgo el estrenarla. Pero aún si es un riesgo el estrenarla, creo que no se va... Estas cosas que yo estoy proponiendo, no creo que sean conversaciones que siquiera se inician. Cuando creo que si fuera una película que fuera del 2021, serían las dos primeras cosas que se estarían mencionando. Porque es lo que se lo critica a las películas del día de hoy. Porque justamente hoy la ves como un clásico y la ves como diciendo, bueno, fue hace 30 años. Si vos también se agarrás una película ni siquiera de los 90, de los 70... Yo quiero partir que esta policía de lo políticamente correcto que controla las películas y... Está representada tal raza, tal sector de orientación sexual. Para mí es una estupidez. Yo parto de eso que es una estupidez para mí. O sea, jugar una película por representación o por... Cumple tal cuota, no cumple tal otra. La dirige un blanco. Está protagonizada... Eso para mí es una estupidez. Entonces, si hay gente que piensa así, bárbaro. Ya va más allá de gente que piensa así. Ahora, para poder calificar en los Oscars, tenés que cumplir con ciertas cuotas. Si no, ni siquiera podés nominarte como una película que... Exacto. Para los Oscars. O sea que se ha pasado eso de tal vez. Exacto. Pero sabiendo en el mundo que vivimos, yo creo que hoy en 2021 sería una película bastante castigada por la opinión pública, por todo lo que mencionamos en los últimos minutos. Sí, yo creo que es eso. Hoy tenemos otra perspectiva, otra manera de ver. Yo estoy en la misma línea que Juana. Hay cosas que no se tienen que evaluar en las películas. Sin embargo, es lo más común de evaluarlo. Los mismos premios lo requieren y lo encontraron como una vía de seleccionar mejor, quizás, o con mayor representación. Es algo que todavía no me explico, pero bueno, tendremos otras oportunidades para debatirlo también. Creo que básicamente... Yo sinceramente, esto ya lo he dicho, pero lo aprovecho para repetir ahora. Yo estoy seguro que más de un tipo va a terminar poniendo en su aplicación para una película, para ser el director de fotografía, o un actor secundario que es gay, simplemente para que le den trabajo, para poder cumplir con esa cuota. Y mucha gente va a terminar mintiendo, diciendo que en realidad no es lo que es, simplemente para que puedan aceptarlo y que puedan cumplir esas cuotas. Porque digo, si a Scarlett Johansson no la dejaron de hacer de transexual, porque era una mujer y solamente los transexuales pueden hacer de transexuales, yo no sé dónde queda la actuación. O sea, la idea es que es algo diferente. Hay cosas que capaz que son políticamente incorrectas, como el blackface y cosas así, en donde no sé también dónde está ese límite. Porque Eddie Murphy se ha pintado la cara de todos los colores y no hay ningún tipo de problema. Pero no sé, o sea, estamos viviendo un momento tan raro que creo que primero, cuando hicieron esta película, nunca se imaginaron que esto iba a pasar, o que esto podía llegar a verse desde otro punto de vista. Y no sé qué va a pasar a futuro. Ojalá que todos estos cambios terminen siendo positivos. Ahí está. Bueno, básicamente queríamos hablar un poco de esta película, aprovechando que se viene un nuevo estreno o momento para visualizarla en salas. Recordemos que va a ser el 8 de diciembre, tanto en Mubi de Montevideo como en el de Portones. Pueden acceder a más información en la página de Mubi, de los cines, o bueno, por algún lado. Bueno, básicamente fue por ahí. Gorosito, te agradecemos compartir el canal, el momento, las charlas, etc. No sé si querés decir algo más. Muchas gracias por el espacio. O tu derecho. Quiero hacer la última pregunta, porque es una cosa que me pasó a mí, y no sé si les terminó pasando a ustedes. O sea, cuando estrenaron la película, yo era demasiado chico y mi madre no me dejó verla, creo que la primera vez que la vi tenía como 15, 16 años, cuando llegó a Canal 12. Y la terminé viendo con diferentes cortes, porque cuando la ponían en la televisión abierta hasta el día de hoy, le deben hacer algunos cambios. Pero una cosa que a mí me pasó es que cuando Hannibal Lecter mata a los dos policías en el quinto piso y le termina sacando la cara a uno y se la pone encima, yo cuando la vi en ese primer momento, nunca dudé de que era Lecter. O sea, nunca me pareció que fuera el policía si le hubieran cortado la cara, sino que para mí siempre fue evidente que era Lecter y ni siquiera con máscara. Me pasó solo a mí. Digo, porque después como que te olvidás, pero a mí sinceramente me acuerdo de ese primer momento y no había YouTube en ese momento, no tenía ninguna escuela, ya estábamos hablando de hace 30 años o no 30 años, pero por lo menos 25. Pero cuando yo vi esa escena por primera vez, no entendía cómo estaban viendo a Anthony Hopkins y se creían que era el policía. Porque ese maquillaje, la verdad, a mí no me convenció para nada. No puedo poner la imagen porque no van a censurar en YouTube, pero no les pasó a ustedes, soy el único. Yo la vi muy chico también y tengo el recuerdo de que me sorprendió que Lecter escapara de esa manera. Tengo que decir que esa primera vez seguramente me comí el cuento. Así que bien por Jonathan Demme y bueno, capaz que el maquillaje no era el mejor, pero yo compré. Sí, yo probablemente en ese momento también, porque ahora no tengo como un recuerdo de que me haya pegado ni nada por el estilo, así que ni que me haya interrogado a mí misma de esto que fue. No, la verdad que no, pero bueno, la verdad que veremos. Bueno. Gracias. Gracias.